TIGERASO TIGERASO Vamo' pa' el club esta noche, coño, que ahí está Andy Martínez. Está aquí un lindo domingo. Una cosita ahí que te voy a poner por los pies para hacerte bailar tú de carajo. Para hacerte, coño, TIGERASO. TIGERASO 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!